¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Contacto. Hoy empezamos la semana con mucha información. Vamos a presentar de inmediato nuestro invitado para esta noche, Anthony Ramos, presidente de la Red Nacional de Juventudes. Sin duda alguna vamos a conversar sobre lo que viene ocurriendo en el país. ¿Cuáles son los principales problemas de nuestro país? La corrupción, el narcotráfico, la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la débil institucionalidad de los partidos políticos, de los organismos de nuestro país. ¿Cuáles son los grandes problemas amigos? A su entender nuestra línea va a estar habilitada el 283533, la línea telefónica de contacto puesta a su disposición. Anthony, muy buenas noches, bienvenido a este programa. Muy buenas noches y una vez más saludar a toda la población de la región de Libertad, en especial a la población de Trujillo. Perfecto. A tu entender, ¿cuáles son los grandes problemas de nuestro país? Bueno, lo que está en agenda nacional y se está llevando a cabo un gran debate es, bueno, la reforma electoral, ¿no? Se ha debatido muchísimo y quiero empezar con este diálogo porque se ha empezado muchísimo a discutir referente a la reforma electoral, ¿no? Se ha querido, en todo caso, tratar de poner en la palestra lo que hace mucho tiempo ya se ha venido debatiendo, es que los partidos políticos tienen que tener, pues, un poco más de sinceridad y transparencia, ¿no? Hemos visto que han aparecido por coyuntura política algunos documentos en los cuales comprometen a personajes políticos, en los cuales los implica, en todo caso, en que no ha habido una transparencia a la hora de, pues, demostrar los gastos, ¿no? Los ingresos y egresos. Y eso obviamente implica, y para la juventud más aún, cuando la juventud busca participar y la juventud quiere insertarse en los partidos políticos y que esto no se, no se, digamos, digamos, este tipo de dudas, ¿no?, que se generan en base a que no se transparenta, digamos, lo que se presenta ante los organismos, en este caso de fiscalización y control, ¿no?, de los procesos electorales, genera una cierta incertidumbre y duda, ¿no? Y eso genera un manto, en todo caso, de duda, lo cual, pues, a los jóvenes, por lo general, que quieren integrarse a los partidos políticos, que quieren ser parte de los procesos, más aún cuando existen ya leyes que ayudan a los jóvenes a participar, ¿no?, la ley del concejal joven, la ley del consejero joven, por ejemplo, han sido normas que se han dado durante los últimos casi cinco o seis años atrás, entonces tenemos normas que los ayudan a participar, pero, obviamente, ¿y dónde participas? En partidos políticos, en los movimientos, ¿no? Entonces, esto genera, de alguna forma u otra, para los jóvenes, una cierta duda, ¿no? Esto se está debatiendo en el Parlamento, está muy claro de que hay una iniciativa, una intención, en todo caso, de los parlamentarios, de querer ayudar, o, en todo caso, de sincerar lo que se está haciendo, pero es parte de un proceso, ¿no? Más aún cuando es un tema preelectoral, ¿no? Esto genera ciertas dificultades, más aún, porque hay condicionamientos, obviamente los partidos políticos se van a, se tendrían que someter en la próxima elección, ¿no?, a, en el 2016, quizás, a respetar mucho más las leyes y los reglamentos, porque recordemos que todo esto está reglamentado. Entonces, el tema de presentar, digamos, presentar las finanzas de los partidos políticos, el tema de los, como los candidatos, ¿no?, el tema de la transparencia en los candidatos, saber si los candidatos están cumpliendo, en todo caso, con los requisitos que solicitan, ¿no? Y no hay una, y no hay faltas, digamos, en la hora de presentar la hoja de vida, porque recuerda que hay muchos congresistas que han, en todo caso, han sido separados del Parlamento por el hecho de haber mentido en la hoja de vida, ¿no?, o por tener procesos judiciales y haberlos obviado dentro del momento de discutirse. Conocer de qué manera se financian los partidos políticos también es muy importante porque existe el riesgo de que el narcotráfico esté ingresando a estas organizaciones políticas y, precisamente, tenemos un ejemplo en este momento que está en la vorágine mediática que es el caso de Yeral Oropesa, ¿no?, que ha tenido, indudablemente, relaciones con el partido aprista peruano porque el abogado que ejercía como asesor legal de las empresas de Yeral Oropesa y que lo defendió y que, además, fue socio, es el señor Miguel Facundo Chinguel, quien está en la cárcel y que fue presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, quien le entregó la casa en La Molina a Yeral Oropesa fue un gobernador aprista. Él ha hecho negocios con el gobierno aprista, entonces... Hay una estrecha... Nadie puede decir que era un personaje marginal del partido aprista, peruano. Hay una estrecha relación con el partido aprista y eso nadie lo va a negar porque se ha demostrado con documentos de que... Y se viene demostrando en el proceso de que hay una estrecha relación con el partido aprista, lo cual van a tener que explicar los amigos del partido aprista, pero, sin embargo, yo quiero ir más allá porque esto, si bien es parte de un proceso, también se han generado procesos, por ejemplo, por el tema del lavado de activos. Por ejemplo, tenemos a un expresidente como Alejandro Toledo que está siendo procesado. Es decir, hay una característica que se ha venido dando y algo quizás constante es que tenemos a presidentes procesados en los últimos años. Casi absolutamente todos están siendo procesados y muchos de ellos se resisten o no quieren someterse, en todo caso, a los procesos judiciales. Entonces, vienen los avias corpus, vienen diferentes, digamos, tratan de manejar diferentes alternativas para obviar los procesos. Entonces, nosotros lo que buscamos como jóvenes es, primero, el buscar la institucionalidad de las organizaciones políticas, buscar la participación de los jóvenes, pero tiene que darse esto mediante un cambio generacional que no se viene dando y quizás es algo que se tiene que trabajar. Entendemos que para ti uno de los grandes problemas es la falta de institucionalidad de los partidos políticos, de representación en los partidos políticos, pero hay un problema también bastante grave que es el problema de la corrupción y que ha penetrado a todas las instituciones de este país. Sí, la corrupción tiene antecedentes, obviamente, en nuestro país. No podemos negarnos nosotros que la corrupción no ha estado presente en nuestros gobiernos. Esto no es de ahora, sino vienen desde hace mucho tiempo. Lo que sucede acá, y yo creo que hay un gran problema en nuestro país, yo creo que el tema de la educación, tiene que estar muy, el tema está en una estrecha relación con la educación. En nuestro país no hay una educación sólida de valores. Yo creo que se ha tratado, en todo caso, de cercenar muchas de las currículas a nivel de educación básica y después la educación secundaria. Y obviamente el tema de la educación cívica, por ejemplo, no se enseña en los colegios, se trata de, no sé exacto, se ha tratado de marginar la educación en valores, que son importantísimos. Y que ahora hay un gran trabajo, en todo caso, por parte de mi educación, en tratar de rescatar algunos valores, dar algunas muestras de ejemplos, de personajes que podrían, en todo caso, dar muestra. Por eso que hay una política del Estado de mostrar, por ejemplo, deportistas destacados, mostrar artistas destacados, mostrar investigadores destacados, porque la idea es rescatar ejemplos y modelos. Pero esto no solamente se debe hacer esto. Yo pienso que tenemos que atacar mucho el tema de la formación profesional, y eso está en las universidades. Tenemos que sacar profesionales que realmente tengan la capacidad moral y ética y comprometerlos, más aún, porque lo que existe es que tenemos profesionales que egresan de las universidades, que presentan maestrías, en todo caso también doctorados, los que son egresados presentan tesis, y todos ellos, por lo general, estos proyectos, por lo general, no involucran a la sociedad civil. Es decir, estos documentos que son tan importantes para las universidades, porque son un banco de información, no sirven, en todo caso, para ayudar a la sociedad civil. Debería haber horas, exigir que las universidades tengan horas en las cuales hagan voluntariado dentro de espacios a nivel social, y obviamente esto sea financiado también por las empresas privadas y por los gobiernos locales. Yo creo que el tema de la corrupción parte mucho de la formación. Los hogares en nuestro país están descompuestos, muchos de ellos. Entonces tenemos que en el hogar no forma un papá ni una mamá, sino se encuentra con un abuelo, con una tía, alguien que asume la responsabilidad de los padres, y que esto, cuando llegan a los colegios, se encuentran con las clases, como muchos de los jóvenes nos dicen, clases aburridas, jóvenes que no son incentivados para aprender la matemática, la ciencia, la biología y la física, y tantos cursos que se llevan a los colegios, y entonces vuelven algo monótono el colegio, algo aburrido para ellos, y obviamente no encuentran el incentivo. El maestro tiene que ser un incentivador en todo caso. Claro que sí, hemos pasado este tema de la corrupción así muy rápidamente, pero es un tema que sin duda alguna tiene que preocuparnos a todos, a todos porque estamos viendo los resultados de la corrupción en estos momentos, donde se habla mucho de este gobierno y de las implicancias de cada una de sus acciones, de los protagonistas principales, del gobierno, de la pareja presidencial, y de lo que viene ocurriendo a nivel de investigación en el Ministerio Público, investigación que apunta a las agendas de Nadine Heredia, así que, y anteriormente el caso de Alan García, el caso de Alejandro Toledo, el caso de Alberto Fujimori, así que, algo no está bien en esta situación, nos vamos a ir a una breve pausa comercial, vamos a regresar en instantes, amigos, con más Esto es Contacto. Hoy continuamos con más información. El tema de la seguridad ciudadana, en este caso del gran problema de la inseguridad que se vive a diario en las calles de Trujillo y de todo el país. Mucho se ha hablado de esto, se va a seguir hablando de este tema, pero, y hay varios aspectos que se deben tratar, el tema de la familia, el tema del sistema de seguridad del Ejecutivo, del Gobierno Central, qué se viene haciendo respecto a este tema, pero también hay que ver, sobre todo las políticas de reinserción. Me parece que aquí no está funcionando tampoco esto. Es un gran problema esto. Sí, justamente para nosotros, hemos hecho una evaluación los jóvenes, hemos estado evaluando un poco más respecto al papel que le toca al Estado, al Estado que le toca tener. Hay políticas de Estado, las cuales se respetan, las políticas de gobierno, en las cuales deberían estar enmarcadas dentro de las políticas de Estado, y hablo que las políticas de Estado son de muchos años, son de 50, 100 años, como debería ser. Sin embargo, hemos visto que el Estado no ha venido cumpliendo, en todo caso, estas políticas de Estado. Yo pienso que el tema de seguridad ciudadana se debe aplicar una política adecuada en lo que es la reinserción social. Acá el problema de las cárceles es que no son, son incubadoras de formación de delincuentes. Es decir, no están cumpliendo con el objetivo. Es decir, las personas que han cometido por primera vez un delito, son incluidas dentro de cárceles con personas que ya vienen de otros procesos. Y esto genera, en todo caso, que al no haber una política de reinserción y que recién se está tratando de hacer con talleres, con actividades deportivas, artísticas, esto no soluciona absolutamente nada. Lo que buscan las personas que no han tenido oportunidad, en todo caso, de acceder a la educación, no han tenido oportunidad de tener un hogar constituido, y todo este problema de formación de los proyectos de vida de estas personas, lo más ideal y lógico sería para el Estado es que ellos puedan insertarse de manera productiva. Ellos tienen que salir conociendo oficios que los van a ayudar en todo caso y que el Estado tiene que garantizar el trabajo de estas personas al culminar sus penas. Y que además que estas personas que están ahí pernotando en las cárceles deberían trabajar en actividades u oficios que los ayuden, en todo caso, a sostener a sus familias. Recordemos que todos estos señores que están en las cárceles deberían, en todo caso, trabajar para que puedan esto, en lo que ellos obtuvieran como un ingreso económico en sus actividades dentro de los centros penitenciarios, podrían, en todo caso, ellos en una cuenta bancaria, podrían, en todo caso, depositar para los hijos, la mamá, los hermanos, todas las personas que ellos, en todo caso, tengan una responsabilidad. Yo pienso que esto no está muy claro para el Estado. Yo pienso que el Estado, más bien, muchos dicen, ¿no?, que los políticos viven de los problemas de los demás. Entonces, siento yo que este gobierno que, que al parecer, está, está obviando algunas cosas y creo que no hay una voluntad. Y lógico, ¿no? Por ejemplo, yo hace unos días sufrí el robo de un celular, pero quien me robó fue un joven. Y me pregunto por qué me roba un joven. Por el mismo hecho de que los hogares en nuestro país están descompuestos y el Estado, hasta el momento, nos ha preocupado, en todo caso, de ver cómo las familias están constituidas en nuestro país. Hay un gran porcentaje en los cuales tenemos madres solteras, padres solteros, y al final, quienes se encargan de estos niños son, obviamente, los abuelos. Y, obviamente, la autoridad de un padre es diferente, ¿no?, la autoridad de un abuelo, de una tía, de un tío. Entonces, tenemos que en nuestras regiones, en nuestro país, existe una gran cantidad de espacios donde los jóvenes se empiezan a perder desde muy jóvenes. Por ejemplo, tenemos discotecas para 14, 15 años. Por ejemplo, en Ayacucho observé algo muy peculiar que hay muchas discotecas en las cuales chicos desde los 13, 14 años están en las discotecas pernotando y no hay otros espacios donde se puedan ellos desarrollar culturalmente, deportivamente. Las mismas universidades cierran sus puertas y no ofrecen estos servicios de deportivos u otro tipo de servicios por el mismo hecho que carecen de presupuesto. No tienen presupuesto y lo poco presupuesto que tienen, el Estado está invirtiéndole en construir, más no está preocupándose en el tema, para mí, que es tan importante, el tema de la formación. Tenemos jóvenes que salen como profesores de las escuelas de arte, tenemos profesores de educación física, es decir, tenemos una serie de instrumentos y herramientas para utilizar nosotros, pero no lo estamos haciendo. Entonces, el Estado tiene que tener claro hacia dónde quiere ir el tema de la ciudad ciudadana. Yo veo que hay mucho joven, como lo ha dicho el presidente hace muy poco en una entrevista, donde dice que el problema de la ciudad ciudadana son los jóvenes, los jóvenes que son por lo general jóvenes que no tienen oportunidades, pero ok, esas oportunidades lo tiene que crear el Estado. El Estado tiene que garantizar los proyectos de vida, los gobiernos regionales tienen que cumplir una función y yo siento que estas comisiones de educación, juventud y deporte de los gobiernos regionales tienen que comenzar a trabajar algunos proyectos innovadores. Hay jóvenes que hacen actividades innovadoras, crean sus microespacios, micromundos, donde hacen danza, donde hacen deporte, investigación, muchos de ellos. Esto no se viene impulsando. Pero no, hay presupuesto, pero si te preguntas, el presupuesto de las regiones, muchos de los presupuestos se retorna. Lo que sucede es que no hay proyectistas, no hay personas que quieran innovar, que quieran soñar un poco más de lo que tienen. Entonces, lo único que se dedica a esa cosa... Se está invirtiendo mucho en concreto, en infraestructura. En concreto, exactamente. Piensan que van a sostener la economía, el desarrollo económico de sus ciudades construyendo más. Lo que están haciendo simplemente, señores, es alargar un poco más el problema. Están siendo asistencialistas con programas asistencialistas, pero eso no soluciona absolutamente nada. Lo que hacen simplemente es crear un entorno de personas en las cuales al final están esperanzadas simplemente en estos tipos de programas y que al final no suman a la economía del país. Más bien lo que hacen es restar. Acá, todo dinero que sale tiene que retornar de alguna forma u otra. Para mí. Es lo que pensamos nosotros. Claro que sí. Se está pensando en construir algo, pero me parece que el mejor proyecto es construir un ser humano con altos valores. Educado, exactamente. Con altos valores. Exacto, valores. Que esté alejado, que no pueda caer fácilmente en las garras de la delincuencia. Tenemos una llamada telefónica, vamos a pedir que se identifique y que pueda dar su opinión respecto al tema. Buenas noches, adelante. ¿Aló? Sí, buenas noches. Buenas noches, sí. Sí, mi nombre es Iván Celina. Dígame. Quería hacer un comentario en cuanto a la ocupación de todos los jóvenes hoy en día acá en la ciudad de Trujillo. Yo pienso que el gobierno regional o los gobiernos locales deben poner mucho impacto en lo que es, por ejemplo, cargadas técnicas. Más que todo, en tocarse ahí porque muchas veces vemos de que hay muchos universitarios que dan con cartón en mano y la verdad estudian cargadas que no el mercado ahora no necesitan. Por ejemplo, veo cargadas que realmente no no necesitan casi mucha, digamos, preparación. Por ejemplo, un ejemplo, una lista de crédito en un banco. Estudia cinco años para que venda crédito. Yo estaría mejor que hubiera, digamos, un curso de la mano de lo que es 20. Perfecto. Gracias por su participación esta noche. Es cierto, ¿no? Se podría dar impulso a algunas carreras técnicas, algunos estudios diferentes, porque hay demanda laboral. Se necesita, es más, se necesita muchísimo muchísimo apoyo a la juventud en estos momentos. El gobierno tiene que entender que este es el sector estratégico, es la reserva del país. Yo te cuento de que hay programas, hay programas en los cuales el Estado viene invirtiendo como jóvenes a la obra, hay muchos programas en que el Estado ha venido, en todo caso, incluso han sido premiados estos programas a nivel internacional, ¿no? Como unas iniciativas en todo caso en favor de construir una mayor inserción laboral de los jóvenes. Recordemos que este gobierno presentó una iniciativa, la ley Pulpín, más conocida como la ley Pulpín, la ley de los jóvenes. Y esto genera, en todo caso, generó un gran problema, ¿no? Y que fue derogado al final, duró casi tres meses simplemente la promulgación de esa ley. Tenemos una llamada telefónica adelante. Muy buenas noches, bienvenido a Contacto. Por favor, le pido que baje el volumen de su televisor para que de esta manera nos podamos entender. Ya. Perfecto, adelante. Lo que digo del gobierno es que no hay producto para nada para la nutrición que estamos ya cada lado de ellos llamando. Tenemos un apoyo, pero no hay apoyos en ninguno del gobierno que está en la nutrición. Claro, consideramos, muchas gracias por su intervención esta noche, consideramos que sí, el gobierno y este y todos los gobiernos se han preocupado en realidad por cuestiones muy diferentes y no están apostando por lo que va a significar esta reserva, esta reserva de población que va a generar el desarrollo posiblemente del país. y no hay mucha oportunidad para los jóvenes pese a que es el camino correcto para acabar con la delincuencia también porque las medidas las medidas que puedan llevar a generar un aparente un aparente avance contra la lucha contra la delincuencia pueden quedar en esto nada más porque son medidas que se edifican en base al miedo ¿no? por ejemplo aumento yo una sanción una condena carambas esto puede ser una medida que finalmente te va a servir pero en cinco años pero a largo plazo ¿qué se está haciendo? es la gran pregunta aquí hay un problema y yo quiero decirlo ahora frente a cámaras y lo que va a suceder y yo pienso que podría suceder en nuestro país tenemos un bono demográfico estamos dentro de un proceso de bono demográfico vamos a tener una gran cantidad de jóvenes que deberían estar formados y capacitados para sostener la economía del país eso es algo irreversible somos mayoría electoral quizás se preguntan ¿por qué somos mayoría electoral? y ¿por qué hablan de los jóvenes? porque al ser mayoría electoral nosotros hemos vivido un proceso de bono demográfico unido creciendo la gran cantidad de jóvenes y en el transcurso de los próximos 10, 15, 20 años vamos a hacer una gran mayoría electoral además una gran masa laboral en este caso lo único que yo les podría decir es que si el Estado no se preocupa en formar a estos jóvenes para que puedan sostener la economía del país lo que vamos a tener simplemente es una mayor cantidad de jóvenes que ingresen quizás a actos delincuenciales es decir no vamos a tener jóvenes trabajando sino jóvenes que se van a dedicar a actos delincuenciales entonces lo que buscamos es que estos jóvenes se reinserten en todo caso a espacios laborales que quizás ahora como lo han dicho los jóvenes no encuentran donde laboral están con el título en mano y no tienen donde laboral entonces este digamos este proceso que vive en nuestro país necesita ser fortalecido en todo caso con las políticas de Estado sí tenemos una última llamada telefónica adelante por la noche sí lo escuchamos quisiera decirle al joven paternista que está ahí miren hoy en día hay tantas universidades que abusan que abusan para mí es un abuso de aquellos jóvenes con tantas si han gobernado una universidad sin embargo lo utilizan para hacer campañas políticas por sentimiento mientras no llega a su objetivo le dan una media beca ¿qué pasa allí? si lo jalaron no pasó lo mandan a su casa y muchos de estos jóvenes han sido utilizados por el partido YAPT cantidad de universitarios que van a las aulas a aprender sin embargo los sacan a sus campañas políticas y los mandan a diferentes sitios del país ¿dónde están? hoy no hay aulas universitarias por eso los jóvenes no están preparados nosotros hasta ahora un año hubo un concurso para médicos en el hospital de ley imagínense que les prestaron la nacional Lupa y la Vallejo una pena tremenda que a los alumnos de la Vallejo los mandaron a estudiar otra vez a los futuros médicos imagínense aquí están las universidades que me ven como una historia comercial pero no de educación de una educación seria es cierto hay una población de juventudes a nivel nacional de jóvenes pero que futuro nos esperan a estos muchachos teniendo estas universidades que lo ven como un apetito personal como un apoyo como usted muchísimas gracias perfecto muchas gracias amigo por su intervención esta noche y que miedo da que miedo da saber que los jóvenes que más adelante van a tener la responsabilidad de dirigir instituciones de dirigir además planes de gobierno incluso el mismo gobierno de repente por aquí sale el nuevo presidente de la república seguramente han tenido elementos formativos elementos formativos tan precarios tan precarios viviendo sin algunos aspectos sin formación cultural sin formación en valores y en un desamparo total por parte del gobierno un desamparo total por parte del gobierno central Anthony muchas gracias por habernos acompañado seguramente lo que hemos conversado el día de hoy merece algunos espacios más y estaremos más adelante juntos otra vez para hablar de esto sí muchísimas gracias por la oportunidad y yo creo que hay muchos temas por debatir más aún porque nosotros como organización como red nacional de juventudes del perú estamos dentro involucrados dentro de muchos procesos estamos en el congreso de la república al parecer vamos se ha puesto ya en debate de la comisión de educación juventud y deporte del congreso de la república la restitución del sistema nacional de juventudes del país del perú y por ende la creación de una nueva institución a nivel de juventudes en la cual la sociedad civil va a participar este debate se va a estar realizando en el parlamento nos pueden visitar a través de las redes sociales tenemos una página que es www.renajup.org así que nos pueden googlear y también nos pueden encontrar muchas gracias por la oportunidad claro es importantísimo ahora identificar los problemas los grandes problemas del país porque estamos cerca a un proceso electoral general y sobre todo los jóvenes tienen que tomar real conciencia de lo que significa elegir al próximo presidente de nuestro país nos vamos a una pausa comercial amigos vamos a regresar con más porque tenemos mucha información chau 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 chau